Pero seguramente a nuestro compañero también le gusta sufrir y quiera probar la vía. Entonces, y para evitar el desgaste prematuro de los anclajes fijos, debemos utilizar nuestro propio material para descolgarnos hasta el suelo. Hay que tener la precaución de que los dos mosquetones inferiores estén a la misma altura para que en caso de fallo de un anclaje no caiga todo el peso con brusquedad sobre el otro anclaje. ¡Gracias!